Música Música Yumbambe, yumbaki, yumbay, yumbambe Yumbambe, yumbaki, yumbay, yumbambe Yumbambe, yumbaki, yumbay, yumbambe Yumbambe, yumbaki, yumbay, yumbambe ¡Epa! Música Yumbambe, yumbaki, yumbay, yumbambe Yumbake, yumbay, 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 yumbay Yumbambe, yumbake, yumbay, yumbambe Y se coló Y un bambé, y un baque, y un ba, y un bambé Ja, ja, Puerto Rico Música Bambé, y un baque, y un baque Bambé, y un baque, y un baque Bambé, y un baque, y un baque, y un baque Bambé Bambé, y un baque 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 Bambé, y un baque